Sesión de control del gobierno y Pedro Sánchez sale porque tiene que dar su primer discurso y, bueno, 27 minutos, los primeros 27 minutos dedicados por parte del presidente de gobierno a un gran discurso de Estado sobre el reconocimiento de Palestina. La verdad que un discurso impecable. 27 minutos de discurso para argumentar las razones y todas las cosas positivas y buenas que puede traer. Un discurso que, repito, puede verse como impecable. Creo que le ha permitido poseer el balón como si fuera un partido de fútbol durante mucho tiempo para que se quede esa fotografía. Pero a partir de ahí, después de un discurso de paz, curiosamente, viene la guerra. Cambia de cara, Dr. Jekyll se convierte en Mr. Hyde y empieza la batalla. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo porque lo estamos siguiendo en directo. Venga, vamos allá. Así es, después de estos primeros 27 minutos aproximadamente hablando de un discurso de paz, cambia el tono y sus palabras más pronunciadas son maquinaria del fango, maquinaria del fango, maquinaria del fango, ultraderecha, 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 para definitivamente descalificar, como yo había anticipado, vaticinado, un discurso al ataque contra el PP y Vox, diciendo que lo que tiene es un proyecto desestabilizante para España, un proyecto de minorías. Esta es la proyección de Pedro Sánchez, la proyección de siempre, que cuando él habla de los demás lo que está haciendo es hablar de sí mismo. Curiosamente, un proyecto de minorías en el sentido, entiendo yo, de que si alguien está gobernando con minorías es precisamente Pedro Sánchez. Fíjate cómo esa proyección, esa característica de su gobierno la proyecta en los demás. Y para después dedicar muy poquitos minutos a hablar de la cuestión de su mujer envolviéndola en la nube de humo para que quede como resultado de mayor impacto la declaración de Palestina como Estado. Básicamente, unos cuatro minutos, como mucho, dedicado, tres minutitos, dedicado a hablar del caso de su mujer, diciendo que, bueno, como el informe de la UCO prácticamente dice que no hay delito, que esta es una más de la maquinaria del fango y que su mujer es una mujer honrada y ahí se ha acabado. Lo vamos a ver, esa primera parte, lo más importante. En esta ocasión se trataba de las ayudas que recibió una importante aerolínea de nuestro país, como tantas otras en toda Europa tras la pandemia. Pero el juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ya ha dicho, hasta en dos ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo. Entonces, el caso fue otro. El supuesto tráfico de influencias al firmar en nombre de una institución educativa una declaración de interés que no fue tenida en cuenta en la valoración de un concurso junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid, que todos ustedes saben es su gobierno claramente sanchista. Obviamente, la Oficina de Conflicto de Intereses ha contestado ya en dos ocasiones al señor Fijo y al señor Abascal. Pero el señor Fijo y el señor Abascal pues hacen lo mejor que saben hacer y es descalificar a la institución que no les da la razón después de haber acudido a ella. Ahora se están produciendo nuevas diligencias previas en base a la denuncia de dos organizaciones ultraderechistas, como son Manos Limpias y Hazte Oír. Y estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas dos denuncias falsas de dos organizaciones ultraderechistas sin más. Porque lo único que hay es fango. Una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. Yo, señorías, no voy a alimentar su máquina del fango. No voy a caer en el hitumás. Y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas. Y ni siquiera espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Fijo y señor Abascal, encantados de comparecer. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril. Insisto. Sé por qué lo hacen. Sé por qué lo hacen. Para tratar de quebrarme. Pero ya les digo yo que van listos. Que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan... Quienes realizan tráfico de influencia son otros. Y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma. Lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. No todos somos iguales, señorías. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos. Señorías. Señorías. En todo caso, volvamos a lo importante. Europa y España se enfrentan a desafíos trascendentes. Desafíos geopolíticos como el... En esto ha quedado básicamente la explicación, ¿no? La comparecencia de Pedro Sánchez para explicar el tema de su mujer. Sin más. Pero no ha perdido la oportunidad de jactarse de manera psicopática. Se le ha escapado de esa risita psicopática que suele tener diciendo esto. Sí, es verdad. Ustedes están en la oposición y nosotros en el gobierno. Es una cosa bastante sencilla. Se ha roto... Pero vamos a ver qué es lo que va a decir Feijó. ¿Cuál es su estrategia? A ver si cae en la estrategia del Pagafantas o... En fin. Se hace... Empieza a comprender la psicología de Pedro Sánchez. Vamos a ver. La mesa de no crispar le ha durado unos minutos. Máquina de fango, ultras, fango y lodo, ultraderechistas, reaccionarios y, por último, una descalificación a un expresidente del gobierno de España. Señorías. Pero lo importante es dirigirme a la Cámara. Señoras y señores diputados, ¿a ustedes les parece normal que la política exterior de nuestra nación se decida a espaldas de este hemiciclo? ¿Le parece normal que nuestro gobierno base las relaciones internacionales en un insulto? ¿Le parece normal que la política interior se decida en el extranjero con un mediador salvadoreño y un prófugo de la justicia? ¿Le parece normal que los delincuentes modifiquen las leyes que les afectan para no rendir cuentas como cualquier otro ciudadano? ¿Le parece normal que altos cargos en activos se vean envueltos en casos de corrupción y aquí no pase nada? ¿Le parece normal que en el Palacio de la Moncloa haya interés en que determinadas empresas se lleven concursos públicos? ¿Le parece normal que el país se pare cinco días a la espera del humor con el que se levante el presidente? Pues no, señorías. Nada de lo que está pasando en España es normal. Yo creo que es una clara alusión a lo que podría iniciar a considerarse, y de eso tendrás un vídeo, un problema de salud mental del presidente que está arrastrando a todos los españoles. Bien, hasta aquí va a iniciar la estrategia, por lo visto, de atacar sobre el ataque. Sin duda, muchos de ustedes lo justifican por su propia conveniencia, pero la mayoría de los españoles no. La gente está harta, harta de que se ignoren sus preocupaciones, de que este país esté parado, del intercambio de privilegios y poder en el que solo ganan unos pocos, de los espectáculos que se están dando y, por supuesto, del gobierno egoísta, radical y de tono pendenciero que tienen los españoles. No sé si lo recuerdan, pero hoy hace solo tres semanas el señor Sánchez salía de este hemiciclo y decidió parar el país porque no le gustó. No le gustó que un juez investigara una denuncia contra los negocios de su entorno y que un medio de comunicación lo publicara. Lo dije entonces y, a la luz de sus palabras, hoy me reafirmo. Señor Sánchez, no se fue de retiro a pensar si merecía la pena ser presidente. Se fue a pensar cómo afrontar el lío judicial que varias instancias de España y de la Fiscalía Europea están investigando. Huyó de este Congreso para no dar explicaciones y ha decidido volver a él para seguir sin ofrecerlas. Su comparecencia de hoy lo mezcla todo. ¿Para qué? Para no tener que hablar de nada. Pero hay algo de lo que no se da cuenta. Cuanto más tiempo pase sin dar información que le piden los ciudadanos por la corrupción que le acecha, más evidente hace que usted quiera ocultarla. Eso de... lo mezcla todo para no hablar de nada está bien. Yo creo que se lo ha copiado... yo creo que le hace los discursos a Carlos Herrera, ¿eh? Muy bien, bueno, vamos a ver. Eso sí, ayer mismo el portavoz de nuestro grupo trasladó una serie de preguntas para que usted hiciese hoy aclaraciones. Fíjese, no tiene límite de tiempo. Ha preferido no responder a las dudas planteadas. Se lo he vuelto a pedir expresamente. Aquí hay al menos 100 preguntas trasladadas por mi grupo a usted. Responda. Y créame, o lo hace hoy en el Congreso o lo hará en el Senado. No tenga usted ninguna duda. Lo hará obligado en el Senado. Le pido también que se deje de jueguecitos. Mordidas de los suyos en su gobierno. Y habla de fango. Amaños de contratos por altos cargos de su gobierno. Y habla de violencia política. Cartas de recomendación de su entorno personal para su gobierno. Habla de la ultraderecha. Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. De las explicaciones claras que le exige su cargo. Quiera o no, le guste o no, es una salida más digna. Tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno. Y voy a decirle por qué. Que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Así que, contésteme. Primera pregunta. Le consta... Es cierto. La cuestión no está en que esas cartas hayan tenido efecto o no. La cuestión está en que esas cartas han ejercido una presión que podría haber derivado en eso. O una influencia. El problema no es el resultado. Como no hubo beneficio, no hubo enriquecimiento. ¿Por qué? Porque entonces, de haberlo habido, ¿qué pasaría? Quiero decir, el gesto, el resultado del gesto, el beneficio, no elimina la corrupción del gesto. Cosa que está tratando de hacer ver Pedro Sánchez diciendo, ah, no, como no han servido para nada esa carta, pues no pasa nada. Ya. Pero el gesto sigue siendo corrupción. Y eso es importante. Porque, a lo mejor, hay funcionarios, hay cargos políticos que son capaces de no celerar eso. Pero, el que corrompe sigue tratando de corromper. Eso no elimina la acción de tratar de corromper a otro, ¿no? Vamos a ver. Si su mujer tiene la condición de investigar en un juzgado de Madrid o no. Han salido informaciones contradictorias y seguro que usted me lo pueda explicar. Segunda pregunta. Se lo han preguntado en varias entrevistas y no ha contestado. ¿Usted sabía que su mujer recomendaba empresas contratistas de su gobierno? Mire, a mí no me corresponde dividir... Claro, es una cuestión esta. ¿Él estaba en corriente o no? Hay más de 100 preguntas, dice Feijóo, que le ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular y que Pedro Sánchez no se ha dignado de contestar. ¿Con qué nueva estrategia peliculera nos va a acasajar? Supongo que lo estarán preparando un nuevo guión. Pero le advierto, mejore la interpretación porque su continua sobreactuación le delata. Le delata y además nos envergüenza a todos. Mire, usted regañó a los españoles en una carta porque no le valoramos lo suficiente. Y para convencernos de lo contrario, intenta decirnos que fuera de España le aplauden sin descanso. ¿Sabe cuál es su mayor hit de la prensa internacional? Estas son las portadas, señor presidente. Portadas de las que nos avergonzamos todos los españoles. Estas son sus portadas y su prensa internacional. Esta es la imagen que usted es porta de España. Usted, no la malvada oposición, no los malvados jueces, no los malvados periodistas. Esto lo logró usted solito, señoría. ¿Seguro que Le Monde, Le Fligagó, el New York Times, el Correo de la Sierra, el The Guardian, son tabloides digitales, señoría? Usted solito también empezó el conflicto con Argentina. A este respecto, sin entrometerme en la edificante discusión entre dos presidentes de Naciones Hermanas, le quiero hacer algunas preguntas porque con su enorme experiencia diplomática me la podrá contestar. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Miley de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta. ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia pero que el presidente de México ataque al rey no? Tercera pregunta. ¿Por qué tantos aspavientos en este asunto pero ninguno cuando en Marruecos se dice que el Ceuta y Medilla no son españolas? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto pero no con Pusdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta? ¿Cómo va esto, señoría? Si son cercanos a usted, tienen carta blanca. Y si no, no, deme una sola razón para que España retire el embajador en Argentina pero no el embajador en Rusia. Y para terminar, usted llamó nazi al presidente europeo de mi partido. Usted y su vicepresidenta primera mintieron en esta cámara sobre mi pareja y acusó de corrupción a la presidenta de Madrid. No en un mítin, en el Congreso de los Diputados. El Twitter... El Twitter... El Twitter de suministro de transportes, que creo que todavía no llegó de la inauguración de la Vía Galicia. Mejor ni lo leo. Pero dígame, ¿cuántas veces se ha disculpado usted o su vicepresidenta que ahora resulta que no recuerda en nada por esto? Le diré yo, nunca. Así que, ahorrese los numeritos, señoría. Para darnos lecciones de diplomacia, antes debería de mirarse al espejo. Para combatir la violencia política, antes debería lavarle la boca a alguno de sus ministros. Mire, le voy a decir lo que realmente debería de hacer en este asunto. Es evidente que su ministro de transportes no debería estar aquí, por agitar conflictos con todo el mundo. Pero, bien, a la vista de lo ocurrido, es imperativo que cese a su ministro de exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista. Por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista. Aquí ha habido un error por parte de Feijó y se están riendo. Y una pena, una pena, porque el discurso es muy bueno. Yo creo que le están faltando aplausos a Feijó. Le están faltando pausas para recibir aplausos. Y se está equivocando un poquito en la estética, pero el discurso está muy bien. Una pena, una pena, una pena que se haya equivocado, haya cometido este lapsus aquí. Perjudican a los españoles que viven en Argentina, medio millón. A las empresas, a la imagen del país, exija responsabilidades y déjelo ya. De lo contrario, quedará claro que a usted le molestan los insultos, ni le importa la verdad. Y que está dispuesto a todo. ¿Para qué? Para tapar sus problemas. Usted no respeta nada que no controle. Por eso amenaza con atacar a periodistas y a jueces. O por eso se ha atrevido a mezclar la trágica situación que vive Oriente Medio con los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su casa. Si la tuviese, debería de darle vergüenza al señor Sánchez. Bueno, luego ha pasado a hablar de política internacional y responderle al tema del conflicto de Gaza. Yo creo que Feijó ha estado en el guión que había vaticinado yo. Ha pasado al ataque, trabajando sobre todo la parte del victimismo de los españoles. Es decir, efectivamente, hay una serie de perjuicios que estamos sufriendo de sus políticas. Las ha enumerado todas. Y luego ha ido a tratar de separar internamente, pero no mucho. Yo creo que ahí podría haber sido más incisivo en la parte de alianza del gobierno. Que, bueno, es una alianza de Paripé con esto de sumar. Y no ha señalado al ministro de Interior, posiblemente por esas filtraciones. Creo que ahí podría haber sido más incisivo. Y ahora vamos a ver qué le va a decir Vox. No vamos a empezar este debate como si no hubiese pasado nada en España en el último mes. No podemos empezar este debate como si no hubiese ido el presidente del gobierno cinco días a descansar, caprichosamente. Tomando una decisión que no pueden tomar ninguno de los trabajadores de España. Que no pueden abandonar su puesto de trabajo y su puesto de responsabilidad. Usted no sé si es consciente de los insultos que en esta Cámara, desde esa bancada, se han lanzado contra la oposición desde que usted llegó aquí. Terrible, ¿sí? Luego, si quiere, se los podemos relatar uno por uno de más. Que hay una serie de pseudomedios que lanzan bulos. Claro, los pseudomedios que le apoyan a usted, los pseudomedios muy conocidos, muy asentados, absolutamente ensobrados por la publicidad institucional del gobierno, no lanzan bulos. Lanzan bulos, lanzan mentiras y no es solo eso. Lanzan a una parte de la población contra otra intentando demonizar a tres millones de españoles. Todo esto para victimizarse. Pero es que usted no tiene ningún derecho a victimizarse. Porque usted ha convertido a los españoles en sus víctimas. Usted ha mentido a los españoles gravísimamente, al menos en tres ocasiones. En primer lugar, cuando se subió a esta tribuna en una moción de censura, convirtiéndose en el principal representante de la lucha contra la corrupción, que parecía que es lo que más le preocupa. Y ahora no soporta ni siquiera que le pidan transparencia sobre la presunta corrupción de su gobierno, de sus ministros, de sus comunidades autónomas y de su entorno personal. No lo soporta y se toma cinco días de descanso. Usted ha mentido a los españoles en las primeras elecciones que le eligieron a usted como presidente del gobierno, mintiendo gravísimamente sobre los pactos en esta Cámara. Dijo que no iba a pactar con aquellos, con aquellos, con aquellos otros. Lo dijo, lo redijo y lo repitió. Y usted pactó con aquellos, con aquellos y con aquellos. En las siguientes elecciones usted prometió a los españoles que no habría una ley de amnistía y que esa ley de amnistía era inconstitucional. Y además cuando le preguntaban los periodistas decía, tengo que repetírselo, como le gusta hacerlo a usted, justo antes de las elecciones. Pasaron las elecciones y usted, para comprar una investidura, concedió esa amnistía a los políticos que han cometido los peores delitos de corrupción en la democracia española en los últimos 40 años. Usted no solo ha insultado a los españoles desde el gobierno. Su gobierno ha ejercido la violencia física contra la oposición. Su gobierno ha ejercido la violencia física contra Vox. Con la pinza del ministro de Interior, el señor Marlaska, que permite a todo tipo de alborotadores y extremistas acercarse a los eventos de Vox. Y con la pinza, junto con su anterior vicepresidente, que directamente mandaba a sus escoltas a lanzar adoquines a los actos de Vox. No se atreva usted a hablar de violencia política cuando su gobierno es responsable directo de la violencia contra la oposición. Pero sobre todo hoy, yo quiero decirle que usted no es el rey y que su señora no es una institución del Estado. Usted no es España y las instituciones no le pertenecen. La política exterior debe ser una política de Estado. Por supuesto, no una política de gobierno, pero jamás una política de familia, que es lo que usted ha hecho durante estos últimos días. Por eso, tampoco podemos tener este debate obviando los últimos acontecimientos de esta semana. Y pasando por alto el ataque diplomático lanzado por su gobierno contra Argentina. ¿Qué es una operación de manual? Ustedes insultan al presidente de una nación, le llaman drogadicto, fascista y loco, y pretenden que no le responda. Y cuando le responde, se victimizan. Es una operación de manual de esos que le mandan a usted. Porque usted es un títere del grupo de Puebla y del foro de San Pablo, donde están todos los aliados narco-comunistas de su gobierno en Iberoamérica. Y usted actúa en esta crisis al dictado de los kirchneristas. Es decir, de aquellos que quieren que le vaya mal a Argentina. Y por eso, usted, al dictado de todos ellos, lanza un ataque orquestado. De carácter diplomático y de carácter económico. Y no a mi ley, sino al pueblo de Argentina, porque ustedes quieren impedir su recuperación económica. Porque quieren que a Argentina le vaya mal, igual que lo quieren los kirchneristas. Sus socios, esos a los que usted apoyó en campaña, cometiendo eso que parece que después les parece una injerencia. Absolutamente vergonzoso que el presidente del gobierno pida a las empresas privadas en España que actúen contra un grupo político. Y que lo haga el presidente del gobierno que ha llegado aquí, subido encima de Bildu, de los comunistas y del separatismo golpista. Como vemos también el discurso de Vox, de Santiago Abascal, un discurso al ataque, tal como había vaticinado. Un discurso que precisamente pone el acento en el victimismo de los españoles, rehenes de intereses personales de un presidente y de caprichos. ¿Hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte? Si no le piden perdón. Porque ha exigido la petición de perdón al presidente de Argentina después de llamarle fascista y drogadicto. Como no ha pedido perdón, lógicamente, yo tampoco le pediría jamás perdón. Han llamado consultas al embajador, como le han dicho que no le van a pedir perdón. Han retirado al embajador. ¿Le han vuelto a decir que no le van a pedir perdón? ¿Va a expulsar usted al embajador de Argentina? ¿Va a romper relaciones diplomáticas con Argentina? ¿O va a declarar usted la guerra argentina? ¿Dónde se va a parar usted? ¿Nos lo puede decir? ¿Cuál es su límite? Porque nosotros no lo sabemos. Interesante esta parte porque delata que puede ser que los caprichos y el delirio de grandilocuencia de Pedro Sánchez puede que no tenga límites. Sí, sí, sí. Es interesante esta parte de Santiago Abascal. Por cierto, ¿sabe usted quién es Marcos Gómez? Señor Sánchez. No sabe. Usted sí, ¿verdad? El ministro exterior sí. Solo le llamó a consultas. Conviene recordarlo hoy aquí. Ya lo han hecho otros portavoces. Es el embajador de España en Rusia. Allí sigue. La guerra de Ucrania no les ha preocupado tanto como las referencias de un presidente extranjero a la familia del presidente y a un posible caso de corrupción. Que, por cierto, nosotros hemos llevado a los tribunales y nos hemos personado. Magistrar el silencio aquí de Santiago Abascal y la calma que se agradece. Después de un discurso que yo creo no fue brillante el discurso de Santiago Abascal en el acto de Vox del Vida 24. Pero aquí sí que ha sabido estar a la altura. Y a partir de aquí, bueno, lo que va a hacer Abascal es señalar la sin coherencia del Partido Popular de cara a las elecciones europeas, claramente electoralista, puesto que, lo hemos comentado, el Partido Popular está en una situación crítica en Europa porque no tiene lugar para defender ninguna posición cultural, puesto que se mimetiza prácticamente con el socialismo. Lo mejor de la sesión de gobierno de hoy, lo mejor lo has visto de parte de Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Fejó y de Santiago Abascal. ¿Quién te ha gustado más y por qué? Te espero en los comentarios para leer lo que vayas a escribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la política, utilizando a los políticos como modelos para comprender cómo se practica la manipulación, incluso en nuestro entorno, para ser consciente de ello y acabar no siendo víctima de estas oscuras, esas maliciosas intenciones. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!